Seguimos en especial domingo y nos metemos en la política, Agustina. Estamos en línea con Maximiliano Ferraro, él es diputado. Y la preocupación, no sólo por el caso Ameri, sino porque evidentemente se desnuda que muchos legisladores no están a la altura del cargo que representan. Gracias por la atención. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muy bien. La verdad que, por supuesto, que lo sucedido el jueves pasado en la Cámara de Diputados es un acto vergonzoso, indecoroso y una actitud más que reprochable por parte del diputado Ameri. Y que la verdad que esto es un llamado de atención a todo el Parlamento Nacional y al propio funcionamiento de la Cámara de Diputados. Pero también decir que no todos somos lo mismo, ¿no? Que muchos diputados, muchos bloques parlamentarios, hacemos un esfuerzo cotidiano por cumplir nuestro mandato y nuestra responsabilidad en lo que implica ser diputado de la Nación y lo que ostenta la representación, no solamente en el recinto en un día de sesión, sino en el trabajo, en las comisiones y cómo a su vez también argumentamos, contraargumentamos y a su vez también le ofrecemos una agenda de temas y propuestas que se expresan, si se quiere, a través de los proyectos de ley y de resolución principalmente que muchos de nosotros presentamos, ¿no? Pero volviendo al principio, por supuesto que es un llamado de atención, que es una actitud vergonzante, indecorosa y reprochable por parte del diputado Ameri. Y es por eso que nosotros en su momento acompañamos la suspensión en forma directa del diputado en el momento de la sesión del jueves, porque lo que no podemos obviar, lo que no podemos mirar para otro lado, que por más que estemos en una sesión mixta con algunos diputados presentes, que somos alrededor de 45, 50 diputados en el recinto y el resto de forma remota y virtual, todo eso es el recinto de la Cámara de Diputados al cual estamos acostumbrados. Claro. Maximiliano Agustina Girón te saluda, gracias por hablar con nosotros. Nos enteramos, ¿no?, que también tuvo algunas denuncias por acoso, por ejemplo, Ameri. Y la pregunta es, ¿en tu opinión se debería, tal vez, considerar, por ejemplo, esperar una condena firme o no cuando hay acusaciones por detrás para que una persona pueda asumir un cargo como el de ser diputado? Bueno, como vos sabés, Cristina, nosotros venimos insistiendo desde hace mucho tiempo en que el Congreso de una vez por todas pueda sancionar la ficha limpia, que la ficha limpia no solamente puede estar orientada a personas que estén procesadas o condenadas con respecto a delitos de corrupción, sino a este tipo de delitos y acusaciones graves. Nosotros creemos que es una herramienta, una herramienta que sirve para mejorar la calidad, la integridad y la transparencia de quienes conformamos estos cuerpos colegiados de representación, como pueden ser el Senado y la Cámara de Diputados. Yo la verdad que no conocía las denuncias que pesaban sobre el diputado Ameri cuando nos enteramos el día jueves. Por supuesto que fuimos muy duros en el planteo de que no podía continuar un diputado como Ameri dentro de la Cámara, porque es una ofensa a toda la Cámara. Y esto que le decía, por supuesto que nosotros estamos observados por la sociedad, tenemos que rendir cuentas constantemente y cumplir con nuestro mandato de representación, pero también poder transmitir esto, que no todos somos lo mismo y que muchas veces muchos de nosotros, y ustedes lo sabrán, en el caso de la coalición cívica como otros diputados como pueden ser Pablo Oliveto Lago, Mariana Subic, la propia Lilita, bueno, varios de nosotros, la verdad que le ponemos el cuerpo con mucha honestidad, seriedad y compromiso, por lo menos del trabajo que tenemos por delante y lo que creemos que tenemos que representar en ideas, valores y principios. Ahora, la cuarentena, la pandemia desnudó a través de las sesiones virtuales, que no sé si van a seguir, desnudó este aspecto que estaba como tapado, algunos legisladores con denuncias, y por ejemplo en el medio un tuit entre Pablo Oliveto y Aníbal Fernández. ¿Hay dos argentinas y hay una que está debajo de la alfombra y se desnuda en esta circunstancia? Por supuesto que hay una Argentina que está debajo de la alfombra, por supuesto que hay una Argentina que se esconde y mira para otro lado, ¿para qué? Para que no se muestre lo que estamos viendo en estos últimos tiempos que tiene que ver con cumplir un objetivo y llevar una agenda de impunidad y de atropello institucional, como se está viendo por parte de la actual vicepresidenta de la Nación, con lo que es el caso de los tres jueces federales, como Castelli, Bruglia y Bertuzzi, pero no podemos dejar de lado y tener presente la embestida contra el actual procurador general de la Nación, Eduardo Casal. La libertad que vimos en el día de ayer o antes de ayer de un coimero confeso como Ricardo Jaime y que ojalá la justicia no demore el proceso y ratifique la sentencia y la condena que pesa sobre Ricardo Jaime por lo que fue la tragedia de 11 y las 51 víctimas que eso produjo. Y como bien decías vos, ¿no? Vuelven a parecer impresentables e innobrables como es el caso de Aníbal Fernández y así. Pero no me resigno a poder construir otra Argentina, ¿no? Por más que la vicepresidenta de la Nación se empeñe en enfrentar a los argentinos, por más que se empeñe en radicalizar las posiciones, nosotros desde la coalición cívica no nos resignamos a la posibilidad de construir otro tipo de Argentina. Y no renunciamos, por supuesto, siendo muy fuertes y contundentes en lo que es la defensa de la Constitución, lo que es la defensa del Estado de Derecho y la posibilidad de la paz social que necesita la Argentina. Y en esto me parece que el presidente de la Nación tiene que tomar cartas en el asunto. Hoy pareciera ser que quien conduce los destinos de nuestro país es la actual vicepresidenta de la Nación y que se ve todos los días con estos atropellos institucionales que estamos viendo en el Senado de la Nación y que son orquestados y dirigidos por ella, pero a su vez también en el embate que vemos con respecto a la ciudad de Buenos Aires, a Horacio Rodríguez Larreta y a Juntos por el Cambio, pero que me parece que tenemos que poder resistir de manera pacífica y también transmitirle a la sociedad que a pesar de estos momentos de enojo, de angustia, de desazón, la posibilidad de poder construir otra Argentina es posible. Maximiliano, mencionas, hablas de la paz social y mencionas también que en tu opinión quien gobierna es Cristina Kirchner y no Alberto Fernández. ¿Te parece que Alberto Fernández no está contribuyendo en la paz social? ¿No hay paz social hoy en la Argentina? Yo creo que estamos en momentos muy complejos y la verdad que uno en un principio le intentó creer al presidente cuando nos convocaba al diálogo, pero que terminó siendo un diálogo tramposo, mentiroso, que faltaba la verdad y que después vamos viendo día a día lo que va sucediendo. ¿Quién es la que lleva y él convalida la embestida a tres jueces federales como es el caso de Bruglia, Castelli y Bertuzzi? ¿Quién es la que lleva delante junto a sus laderos la embestida contra un procurador que no lo puso ni Mauricio Macri ni Juntos por el Cambio, sino que el doctor Eduardo Casal está ahí porque lo manda la Constitución? ¿Quién es la que vino instalando y diciendo que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad rica u opulente, que quienes vivimos acá deberíamos tener vergüenza? Ferrero, hay una idea que se discute en varios articulistas que hablan no de neopopulismo, sino de neopobrismo, es decir, a partir de la crisis la Argentina ahora aumentó su cantidad de desocupados, la pobreza, la devaluación encubierta, el cepo al dólar y el control del Estado que parece ser cada vez mayor. ¿Usted ve algo de eso, ve alguna cuestión que pueda afectar nuestra democracia desde la agenda de Cristina Fernández? Nosotros vemos que el gobierno insiste con recetas que no nos llevan a un camino de desarrollo y prosperidad en el mediano y en el largo plazo. Y que la verdad que el ministro de Economía, con todas sus mejores intenciones, nos presentó un presupuesto que a las 24 horas quedó totalmente desactualizado producto del último informe del INDEC, que como bien decías vos, está vinculado al aumento de la pobreza, de la desocupación, de la no inversión y de una proyección, que esto es lo que nos preocupa también muchísimo, de una caída de más del 12-14% del PBI en nuestro país, similar, les diría, a lo que ha sido la crisis del 2001. Es por eso que les decía, ¿no? Para nosotros es importante no entrar en el juego de enfrentamiento que pretende Cristina Fernández de Kirchner, que nosotros tenemos que ser, por supuesto, defensores de ese Estado de Derecho, pero también llamar a la no violencia y a la paz social, porque la Argentina tampoco está exenta de lo que sucede en otros lugares del mundo, que tiene que ver que cuando se consolidan estados de excepción permanentes, ausencia de legalidad, estar constantemente al margen de la ley, se generan escenarios cada vez más proclives para salidas o regímenes autoritarios, tanto de izquierdas o de derechas. Y esto lo vemos en la región, lo vemos en Europa, y la Argentina para nada está exenta en estos momentos de una situación de estas características, cuando vemos que las democracias están cada vez más agrietadas. Nosotros tenemos que tratar de fortalecer la democracia y la democracia se fortalece defendiendo las instituciones y lo que nos puede unir. ¿Y qué es lo que nos puede unir más allá de las diferencias que tenemos? La Constitución y que verdaderamente exista una justicia independiente. Si no hay justicia independiente, no hay derechos, no hay libertad y no hay república. Antes que pregunte Agustina, quería hacer una aclaración, porque usted mismo dice que la palabra de Alberto se evalúa porque se contradice con la campaña, por eso yo hablaba de la agenda de Cristina Fernández, es decir, esta cuestión que parece no pertenecerle según lo que él mismo había prometido. La agenda, está clarísimo, la agenda de la vicepresidenta es garantizarse la impunidad. garantizarse de la impunidad para las causas que ella tiene que enfrentar en la justicia federal argentina. Y a partir de ahí es el contexto que venimos teniendo en los últimos seis, siete meses. Vamos a describirlo. Liberación de presos por graves delitos y delitos de corrupción solicitados, nada más ni nada menos que por un secretario de Estado. Eliminación del programa de testigos protegidos. Colonización de organismos como la UIF o la Oficina Anticorrupción. Renuncia a las querellas por parte de la Oficina Anticorrupción. Embestida contra estos tres jueces federales. Embestida contra el procurador general Eduardo Casal. Una reforma judicial que quedó claramente expresada en los últimos quince minutos de la sesión en el Senado de la Nación como un toma y daca. Como un toma y daca entre Cristina Kirchner, el kirchnerismo, gobernadores y senadores PJ para repartirse distintos tipos de magistrados. Y sin saber ni ellos, ni la oposición, ni la sociedad toda, cuánto nos sale a la Argentina esa pretendida reforma judicial que puede ser entre 8 mil y 12 mil millones de pesos y en momentos, Agustín y Eduardo, en momentos de pandemia y de crisis social, sanitaria e institucional. La verdad que es inentendible. Maximiliano, te agradecemos muchísimo por este tiempo con nosotros. No, gracias a ustedes como siempre y que tengan una muy buena tarde. Gracias. Igualmente para vos. Y seguimos analizando la política, lo hacemos...